La Conferencia Episcopal de Colombia participa de la alegría del país, de las familias y de los que fueron liberados en este día por el ELN con la participación de la Iglesia, la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo. Estaremos atentos para seguir apoyando todas las acciones humanitarias y confiamos que todos los que están secuestrados puedan regresar a sus casas, a sus trabajos y pueda darse también un paso a iniciar los diálogos para superar los conflictos que todavía tenemos. Gracias.